Autoridades de Indonesia estimaron que más de 5.000 personas catalogadas como desaparecidas por el terremoto y el tsunami posterior de hace 10 días podrían haber muerto por deslaves, mientras que la cifra oficial de decesos creció a 1.763. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia confirmó esta cifra, aunque unas 5.000 más podrían haber quedado sepultadas por deslizamientos de tierra que desaparecieron como unidades enteras o tragadas por el suelo convertido en lodo. El 28 de septiembre pasado, un terremoto de 7.5 grados de magnitud azotó la isla indonesia de Celebes, desatando un tsunami con enormes olas de hasta 6 metros de altura, que arrasaron con miles de casas en las ciudades de Dongala y Palú, capital de Sulawesi central. Más de 82.000 militares y autoridades de protección civil, así como voluntarios dan de comer y auxilian a los damnificados desplazados a campamentos improvisados, mientras helicópteros del ejército llevan alimentos y otros suministros a las áreas remotas o las zonas bloqueadas por la devastación. Notimex.